En Comodoro Rivadavia suelen pasar cosas extrañas, el viento ahí es un jugador más, para el que lo tiene de espalda, claro. Y fue un delantero implacable para Pesutti, en su momento arquero de instituto. Emanuel Trípodi, su colega de buzo y de guantes, sacó fuerte el resto. Está bien claro quién lo hizo.